¡Preparado Marcelo Iripino! ¡Listo Marcelo Iripino! ¡Preparado! ¡Listo Marcelo! ¿Qué desayunaste hoy? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que acomodás la idea para ver? Pues sí, para estar incomodido hoy. ¿Pero qué estás pensando todo el día? Eh, no, pienso cosas lindas. ¿Qué pensás? No, cosas positivas. ¿Ah, sí? Yo soy un tipo muy positivo. ¿Pensás positivo? Siempre, siempre. Tratá de tener esperanza de que todo va a estar mejor. Es lo último que se pierde. Pero no te agarra que decís, uh, la verdad, no mejoramos más. Sí, a veces me agarra, a veces me agarra. Pero ¿sabés lo que pasa, Guido? Mientras uno esté vivo, tiene que tener la fuerza y la esperanza de que todos tenemos que salir adelante. Y unirnos más que nunca. Es la única manera. No, le tenés que poner garra. Porque la vida, en definitiva, es un don. Es una cosa prestada. Claro. Y la vida es de uno. Sí, sí. Uno, le vino la vida. Entonces, lo mejor que puedo hacer es vivirla. De la mejor manera. Porque, en definitiva, es prestada. Sí. Es como darle algo a alguien y que esa persona no lo use. A uno lo pondría triste. Vamos a suponer, no importa si lo llamás Dios o cómo lo llamás, pero alguien nos dio la vida. Claro. Alguien nos dio. Y eso que vino, sea la inteligencia del universo, sea un Dios, sea otro Dios, sea como lo llame, no le gustaría que nosotros no la usemos. Entonces, la tenemos que usar lo mejor. Uy, me enganché con vos. No, pero es lindo lo que decís. Pero sé que a la gente le hace bien. De hecho, mirá. Yo me pongo, yo me pongo cosas, lo divierto. Y sí. Y no me importa, ¿sabés qué? No me importa nada. ¿Sabés lo que me importa? Ser feliz en la vida. Vamos, todo. Iripino preparado. Listo, Iripino, Iripino. Ya. Comisario. Comisario. Comida. Comisario. 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 Paso. Hilera. 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 Paso. Chaleco antibalas. Chaleco antibalas. Chaleco antibalas. Chaleco antibalas. Paso. Puchero. Puchero. ¿Muñeco? Puchero. 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 Sí, muy bien. Puchero, bien. Serpiente. 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 ¡Ay, lo sé! ¡Serpiente! ¡Paso! ¡Que la canilla no agote! ¡Que la canilla no agote! ¡Que la canilla no agote! ¡Ay, Dios! ¡Mamita! ¡Que la canilla no agote! ¡No agote! ¡Salto! ¡No! ¡Que la canilla no agote! ¡Paso! ¡Labrador! 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 ¡Bien! ¡Eso dos! ¡Son ajero! ¡Bueno, bien! ¡Bien, eh! ¡Pasaron a ganar, eh! ¡Costó Perú! ¡Pero pasaron a ganar! ¡Bien! ¡Bien!